Y ahora nos encontramos en otro lado más del batallón Buntúfer. Nos encontramos justamente donde van a probar su puntería y cómo cogen el arma. Si es que la cogen bien o la cogen mal. Así que televidentes, estén pendientes a ver quién es la que es chueca, quién es la que no apunta bien. Como las que no se quisieron lanzar de los 15 metros de arriba. Así que vamos a ver cómo lo hacen. Ahora se están preparando justamente para lo que es tiro libre con municiones. Les están dando indicaciones para ver cómo se hacen. Así que vamos a ver quién y quién no. Yo me puse esto para que los tiros no vayan a hacer mal a mis lindos oídos. Así que sigamos con el reportaje. Estamos en la tarde de DIVA. Soy el topo de los DIVA. Y sigamos aquí en Magistra Televisión, el canal de DIVA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!